Esta es la historia de cómo Argentina pudo haber ganado la guerra de las Malvinas en 1982. Los acontecimientos narrados a continuación nunca sucedieron, pero pudieron haber ocurrido y cambiado la historia. Los expertos y protagonistas son reales. Si los británicos no ponían el pie de Malvinas, estaban girados, no ganaban. Si los argentinos hubiesen resistido otras dos semanas, tal vez hubieran triunfado. En las primeras horas del 2 de abril de 1982, un grupo de comandos de la Armada Argentina inició la ocupación de las Islas Malvinas. 800 soldados apoyados por buques de guerra y tanques anfibios lograron la rendición de la pequeña guarnición británica que defendía a las islas. El plan inicial de los militares argentinos era llevar adelante el desembarco en las Malvinas a fines del año 1982. Si los argentinos hubieran mantenido su plan original, el resultado de la guerra pudo haber sido otro. En enero de 1982, el jefe de la infantería de Marina Argentina, el almirante Carlos Busser, recibió instrucciones del comandante de la Marina, el almirante Jorge Anaya. Recibimos una orden para hacer un planeamiento preventivo para una operación de eventual recuperación de las Islas Malvinas, que podía ejecutarse a lo largo del año 82. Las Malvinas son un remoto archipiélago situado a 600 kilómetros de la costa sudamericana. Desde su descubrimiento en el siglo XVII, fueron ocupadas por españoles, franceses, argentinos y británicos. La historia de este archipiélago está cargada de controversias. Son llamadas Malvinas por los argentinos, Falklands por los británicos y Malwins por los franceses. En una época, las islas estaban ocupadas por dos colonias, una francesa y otra inglesa. Ninguna de las dos sabía de la existencia de la otra. En 1981, la junta militar que gobernaba a Argentina, decidió recuperar las Islas Malvinas para ganar popularidad. Esta causa era una de las pocas que podía unir a la descontenta sociedad argentina después de cinco años de dictadura. El general Galtieri, líder de la junta militar, favoreció la operación de recuperación para forzar a los ingleses a negociar la soberanía de las Islas. El general Galtieri me dijo que se está contemplando la recuperación mediante una operación militar, que se llevaría a cabo probablemente en la segunda quincena de mayo. La Argentina recuperó las Malvinas para negociar, para forzar a Gran Bretaña una negociación. Se equivocaron al pensar que Gran Bretaña no respondería. La junta militar decidió que el mes de diciembre era el momento ideal para ocupar las Malvinas. Es el inicio del verano austral. Contarían con más tiempo para comprar armamentos y poner a punto su plan de desembarco. Cuando preguntamos una precisión sobre la fecha más próxima, nos dijeron que nunca sería antes del 15 de mayo y preferiblemente hacia fines del año. El momento elegido para el desembarco en Malvinas fue crucial. Esta sería una de las decisiones más determinantes de la guerra. Si hubieran esperado un poco, es probable que no hubiéramos sido capaces de responder del modo en que lo hicimos. Probablemente tres meses después hubiera sido distinto. A finales de 1981, el gobierno de Margaret Thatcher anunció la venta de sus dos portaaviones y el retiro de sus grandes buques de desembarco. Este plan de recorte de la Marina le hubiera impedido al Reino Unido la capacidad de efectuar grandes operaciones anfibias. La Royal Navy iba a ser relucida a una fuerza de defensa costera. Si se completaban los planes de retiro de los dos buques anfibios principales y de los dos portaaviones, no hubiéramos podido hacer frente a la Fuerza Aérea Argentina, ni haber llevado adelante profesionalmente un desembarco con nuestras tropas. La Argentina hubiera tenido una mejor oportunidad por dos causas. Primero porque Gran Bretaña estaba desafectando muchas unidades navales. Por otro lado, la Argentina esperaba recibir material de ataque bastante moderno. Si Argentina hubiera mantenido la fecha original de su plan, la historia de Malvinas podría haber sido muy diferente. Quizás, si no hubiéramos sido capaces de montar la operación, la Foclands se hubieran llamado Malvinas desde 1982. Esta es la historia de cómo Argentina estuvo muy cerca de ganar la Guerra de las Malvinas en 1982. El primer factor clave fue el tiempo. El plan original de Argentina era lanzar la operación a finales del mismo año. La Marina Argentina hubiera recibido en mayo de 1982, cuatro veces más misiles Exocet de los que tuvo durante la guerra. Junto con el avión Superetendal, el misil Exocet conformaba un sistema de armas que estaba fabricado, pensado para afectar o dañar y atacar buques del enemigo. Y para el 2 de abril recién lo estaba recibiendo. Había recibido algunos aviones, creo que ocho, diez, algo así, no estoy seguro. Pero sí, había recibido solamente cinco misiles Exocet. Si hubieran esperado seis o nueve meses más para lanzar la operación, sospecho que no hubiéramos estado en condiciones de responder adecuadamente. A principios de 1982, la Junta Militar Argentina enfrentaba serios problemas. El 30 de marzo, se llevó a cabo la primera manifestación pública masiva en seis años. Los ciudadanos reclamaban elecciones generales. La Junta necesitaba de una acción extraordinaria que revirtiera su creciente impopularidad. La recuperación de las Malvinas, una eterna aspiración de la sociedad argentina, parecía el medio ideal para lograrlo. Malvinas no se va a olvidar nunca, porque es algo incuestionablemente argentino, pero también es un sentimiento y va a seguir siendo. La Armada Argentina decidió conceder apoyo para el régimen con una operación en las Islas Georgias del Sur, un remoto archipiélago cercano a las Islas Malvinas. Un grupo de obreros, transportados por la Marina Argentina, hizo una bandera nacional en las ruinas de una estación ballenera abandonada. El día 20 de marzo, se empezó a configurar la crisis en las Islas Georgias, aquel famoso episodio con los chatarreros de Davidoff, porque hicieron una bandera y esto no puede ser. Este acontecimiento alertó a Gran Bretaña. En las horas siguientes, los británicos difundieron el rumor de que uno de sus submarinos nucleares había partido desde la base británica en Gibraltar, rumbo a las Malvinas. Lo maravilloso de los submarinos es que no se pueden ver y que tus adversarios solo pueden especular sobre su ubicación real. La Junta Militar Argentina asumió que el submarino se dirigía hacia las Malvinas. Era momento de decidir si adelantaban el desembarco antes de que se concretara la amenaza. El 24 nos hicieron la pregunta de cuándo podía ser el momento más próximo para hacer la operación. Evaluamos cuál era nuestra situación. Si nos daban la orden muy pronto, tal vez podríamos zarpar el 28. Finalmente la Junta ordenó que el plan para tomar Malvinas fuera realizado cinco meses antes de lo planificado para anticiparse a la llegada del submarino nuclear. El hecho de que Gran Bretaña provocara y forzara el entredicho motivado por la presencia de los obreros argentinos en las Georgias